Personal de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo realizó un cateo en tres inmuebles ubicados en los fraccionamientos Hacienda Real del Caribe, Calle Hacienda Chamay, en el fraccionamiento Residencia La Joya Calle Robí y en el fraccionamiento Lagos, todos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde elementos de la Policía Federal Ministerial Policía Municipal y elementos de la Marina cumplimentaron la orden judicial. En el cateo fueron detenidas dos personas, se decomisaron 105 dosis de marihuana con un peso de 305 gramos, 183 dosis y 67 bolsas de cocaína en polvo con un peso de 537 gramos, además de 537 gramos de metanfetamina. Los detenidos y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación.